Música Ya estuvo pues al igual que los demás Todo mi ser fue esclavo en libertad Solo viví fingiendo felicidad Que no encontré en las cosas que hasta ayer Prometieron ser verdad Me hicieron infeliz Hasta ayer sufrió mi vida Hasta ayer fui feliz Es que ayer, ayer mi vida El tesoro oculto en mí Hasta ayer sufrió mi vida Hasta ayer fui feliz Es que ayer, ayer mi vida El tesoro oculto en mí Música Pues ya lo ves Sonreír me hace feliz Sabe mi bien Otras vidas construir Pude vencer Y hoy el triunfo es para mí Y no quiero ya caer En las cosas que hasta ayer Me hicieron infeliz Hasta ayer, ayer, ayer mi vida Hasta ayer sufrió mi vida Hasta ayer fui feliz Es que ayer, ayer mi vida El tesoro oculto en mí Música Hasta ayer, ayer, ayer mi vida Hasta ayer, ayer mi vida Hasta ayer fui feliz Es que ayer, ayer mi vida El tesoro oculto en mí Gracias a ti mi Dios Más de lo que me has dado No puedo pedir Más de lo que me has dado